El día completo de hoy estaremos viéndolo en la noche en el informe. ¿Cómo es la agenda del presidente Luis Abinader? A propósito de las declaraciones más recientes de uno de los temas que más nos interesan en este momento y a muchos sectores de nuestro país. Y lo que asumió Luis Abinader en este discurso, o más bien en esta frase o en este denunciado que hacía sobre su posicionamiento sobre los fondos que reciben los legisladores, él dice que no cree que con ese dinero los senadores hagan algo y que no suplen las necesidades de los comunitarios. Nosotros nos gustaría que ver así como asume posiciones el presidente Luis Abinader, pues que asuma acciones y que busque promover, ya sea a través del Ejecutivo, un proyecto de ley, o sea, lo que haya que hacer para la eliminación de estos fondos. Busque de la teoría, vayamos. Tú debes que se lo vayan a aprobar. Pero bueno, esto va creando un precedente, va creando una, vamos a decir, un empoderamiento más del tema. Al ver cuando los ciudadanos observen a sus legisladores rotundamente negarse y no aprobar un tema como este, en estos momentos creo que el nivel de empoderamiento pues continuará. Son pasos que son muy lentos y es muy difícil creer, como tú bien dices, Amado, que se dé y mucho menos que lo aprueben. Pero estamos encaminándonos... En ese congreso hay una suerte de sinvergüenzas. Mira lo que dijo el dirigente choferil, ¿cómo que se llama? Marte. Sí, que dijo que lo que no quieran el barrilito, yo lo cojo. Ese es un bandolero. Es una sinvergüenza, una falta de respeto de este señor a toda la gente y a todos los ciudadanos cuando nosotros sabemos qué es lo que se da con ese dinero y que hay instituciones que están para esto. Entonces, partiendo de estas declaraciones y de lo que entendemos que debe de hacerse para ir a la práctica, creo que sería un camino o los inicios de que la gente, cuando vea que se desea accionar negativo, de los legisladores, y por supuesto que solamente tenemos tres hasta el momento que ya de manera oficial han cedido a no recibirlo, creo que habrá un nivel de empoderamiento muchísimo mayor con la gente. Entonces, a propósito del gobierno de Luis Abinader y las diferentes acciones que hemos visto entre una y otra en los pocos, vamos a decir, meses, ya tiene casi tres meses, tres meses y tanto, me parece, o sea, algunos 80 días ya debe de tener el gobierno. A propósito de los días que ya tiene en el gobierno, son muchas las cosas que nosotros hemos visto. Ciertamente esperamos el gobierno del cambio, esperamos que las cosas sean diferentes en muchos sentidos, muchos aspectos. Hay que ser conscientes y estar claros de que nosotros tenemos un sistema muy corrompido, una institucionalidad débil a nivel de fortalezas de que se maneje bajo las normas establecidas y bajo las leyes que amparan a la mayoría de instituciones o a todas las instituciones del Estado. Tenemos mucha debilidad. ¿Por qué? Porque no se cumple. Entonces, partiendo de que nosotros queremos y entendemos que necesitamos un gobierno diferente, una manera de hacer política diferente, cambiar este sistema corrompido que se viene arrastrando desde hace años, tenemos la esperanza puesta de que las cosas puedan ser, no vamos a decir en la totalidad, porque no podemos hacernos o pensar que las cosas se van a dar de un día para otro, pero que cambien en una parte importante tantas cosas que entendemos que están mal. Otra de las situaciones que estamos viendo que nos desalientan, que estamos viendo accionar de algunos de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader y que no hemos sentido esa acción reacia de parte del gobierno directamente en frente de sus funcionarios que malactúan, nos desesperanza un poco. Hay que ver el caso de la joven Kimberly, que, ok, ella presentó, se dio cita al ministerio, se presentó a la hora establecida y demás, presentó las pruebas en documentación, pero no dijo esta boquemía, no dijo una sola palabra. Cuando tú actúas bien, cuando tú tienes la verdad en tus manos, no importa dónde estés ni con quién te enfrentes, no tendrás temor. Hablarás y actuarás sin ser a medias. ¿De qué va a ir a un interrogatorio en un momento en que todo el país tiene los ojos puestos en ti y que se supone que debes de ser un ejemplo para todos los jóvenes por lo que representas en la institución en la cual estás y que hayas hablado mucho de que estás tranquila, de que no tienes temor y que sencillamente hayas ido a una entrevista a un ministerio y entregue los documentos haciendo el derecho o el uso del derecho a no hablar, no sé a nivel legal como es que se dice, pero no hablo, haciendo uso de su derecho. Hay un principio que todo el mundo tiene el derecho a no autoincriminarse y ella hizo uso de ese derecho. Entonces, partiendo de ese uso que es legítimo y legal, yo parto de otro aspecto. Cuando tú no tienes nada que esconder, cuando no tienes nada que temer, sencillamente actúas con tranquilidad, con transparencia, con mucho más abierta que la forma en que se ha comportado. Por citar uno de los... Y si tú dices que tú tienes todo claro, que no hay nada pecaminoso, pues... Totalmente podría abrir... Para no dejar de responder. Lo que pasa es que a veces los abogados jugamos como una estrategia, como jugamos como al proceso. Pero a un funcionario esto no le luce. A un funcionario, a una persona normal por ahí que pueda hacer uso de estos derechos, pero un funcionario debe ser una carta abierta. Entonces, por citar uno de los escándalos de este reciente gobierno y otros tantos que hemos estado observando y que hemos dado seguimiento y vemos que no se hace nada, entendiendo que es el gobierno del cambio, pues nosotros estaremos bien vigilantes, estaremos pendientes y esperando que las cosas se reformen, Dios mío, aunque sea... Yo pido un 50%, porque entendiendo lo que nosotros teníamos para iniciar, creo que un 50% sería un impacto. ¿Tú sospechas ahora más de ella que antes o sospechas menos de ella que antes? Tú como ciudadana. Quedó mal, sí. Eso deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Parece que no fue muy correcta la estrategia de mi amigo Manzano. Por eso digo. Manzano, por eso hago. Que si es una persona normal, pero un funcionario debe ser una carta abierta. Entonces, ella tiene un discurso, pero actúa de otra forma. Exacto. Cierro así con estos breves comentarios, muchachos. Vamos a Guasá. Gracias, Carolina. No, que Guasá ya no tenemos tiempo. Echamos para ese tráfico. Ahora, si tú quieres quedarte leyendo Guasá, no hay problema. No, si Francia estuviera aquí, yo lo dejo a él. El acto de corrupción se dio en la época colonial. Agarren por ahí. Señores, nosotros volvemos mañana. Eso significa que lo aceptemos. No podemos quedarnos callados. Pase un buen día.